Estamos viviendo los últimos días del Festival de la Bienal. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de todas las propuestas gratuitas. El viernes podés ir a ver No me digas que ya sé, una obra donde saber todo, absolutamente todo lo que va a pasar, es un don, una condición o una enfermedad. Podés ir a ver este musical el viernes a las 18 en el Picadero. El sábado también hay propuestas. Por un lado, podés disfrutar de la Feria de Publicaciones. Las editoriales independientes copan la ciudad. Bienal y Filba se unen para que conozcas lo más destacado del circuito editorial argentino y latinoamericano, en una jornada que tiene dos paradas. Por un lado, de 14 a 22, la Feria de Publicaciones de la Bienal en el Centro Cultural Recoleta, en el Patio de la Fuente. De 16 a 21, la Feria de Libros del Filba, Libros al Aire Libre en la explanada de la Biblioteca Nacional. Además, hay intervenciones, cruce y conexión. Músicos bailarines y bailarines músicos se sumergieron en una residencia artística de seis semanas. Este resultado lo vamos a ver el sábado, porque el grupo intervendrá a las estaciones de Retiro y Aristóbulo del Valle, utilizando como único escenario la propia arquitectura de cada estación y mezclándose en su ritmo habitual de todos los días. El domingo es el último día del festival, y el gran cierre musical es de Lopibitos. Lopibitos supieron hacerse un lugar entre las grandes promesas de la escena local del rap, y podés verlos el domingo a las 21 en el Recoleta.